Bueno banda este jugador me contacta y me dice que un 2 vs 1 así que le dije a un seguidor que jugará conmigo, yo no se que se creía este jugador porque me pidió 2 vs 1 así que veamos si traen y ven. 160 y te vuelo la cara, tiran y tiran pero no me dan, de como tú no estás trayendo a Dan, te la pasas en mi canal super fan, cuando llega la quinta ronda se van, no es una mentira tampoco algo nuevo, 1 pa 4 saben que si puedo, quieres venir a jugarte lo pruebo, te desarmo como figura Lego, no tienes ala la pediste prestada para que a la mera hora no pegues nada, en la de ser te doy una bobetada, pa los estados se va la quemada. Tiran a escondidas, respetan en bola, escopetada a rojos por si sola, los pongo como tu diablo con una rola, tiran pura caca, luego dicen hola, mira que lo humille y procedo a matarlo, cabe en una tumba que voy a enterrarlo, en la sala todo voy a dejarlo, porque seré tan bueno no se explicarlo. Mera baby. Mundo modo insano, tu gan va a ganar, te dejo una herida que no va a sanar, la cabeza te la voy a rebanar, un poco de insanidad voy a emanar, un estilo nuevo a nadie parecido, los que solo hablan tendrán su merecido, algunos me dicen eres bien crecido, siempre lo fui desde recién nacido. Con una cara de novato, loco vi te quito el olfato, tu eres un ratón no eres gato, andabas haciéndote pato, creo tu ganarme no creo, no lo pienso y te rusheo, 7-0 y te noqueo, breve te bajo el chanteo. En la hora indicada, cuando toca, toca, ponga un flow insano y la gente se aloca, con esta dejaré enemigos sin boca, 3 de la mañana cuando se me invoca, saca el MP, la escopeta es pa' hombres, con esta sala borrarás tu nombre, salte del hielo, nada más te esconde, desaparezco contigo y no sabes dónde. Me dicen vos se pega mucho en Brasil y en España es tipo tío, gané tanto pepe, tengo tantos hijos que no sé cómo los crío. Jugando de la noche a la mañana, no soy tu amigo, no me digas pana, no pongas a la que tú no me ganas, soy sano de religión insana, dicen que pueden ver o ni dispara, soy la nave que todo lo acapara, según tú querías que yo te jugara, 360 y te vuelo la cara. Jugando de la noche a la mañana, no soy tu amigo, no me digas pana, no pongas a la que tú no me digas pana.